Con Lauri, Mateo, Chancito, Fanti, Bruneicher, subcapitán... B... R... G... En obras con Bruneicher, subcapitán. Dale, Bruno, de civil. De civil para esta fecha. Esperemos que no esté lesionado también. Esperemos que no. Está bien, Bruno. Está bien, Bruno, sí. Apto. ¿Próxima fecha vuelve, Bruno? ¿Qué tal cómo te va? ¿La próxima fecha vuelves? ¿La próxima vuelve, Bruno? A ver. Quería que jueguen todos. Muy bien. No quería jugar siempre yo. Muy bien. La próxima vuelvo a jugar yo. La pregunta del millón. ¿Entrenaste esta semana? En mi casa. Particularmente. No, pero seguí entrenando.